Como vicepresidenta de la república, miembro del comité político del partido, por supuesto con mi corazón y mi apoyo al presidente Leónel Fernández, presidente del partido, pero mi lealtad está con el presidente Danilo Medina. Claro que sí, señores. Esta es una barbaridad pensar en que hay que modificar la constitución. O sea, la constitución, y eso siempre ha sido de manera, digamos, bajante mi posición en cualquier espacio que he estado. No podemos estar modificando la constitución cada vez que se nos ocurre una idea que parece brillante. Entonces, en este momento, ¿qué es la constitución?